El empresario José Antonio Orozco, vicepresidente del Grupo Azcar, sugirió en una conversación telefónica al principal imputado en la Operación Campeón, el también empresario Jorge Dorribo, que el exministro José Blanco le iba a pedir poner para la gallina de las elecciones municipales. Así figura en conversaciones grabadas por orden judicial de la instructora del caso Estela San José, titular del juzgado número 3 de Lugo. Estas conversaciones figuran en el sumario cuyo secreto ha sido levantado, aunque no de manera total. Orozco declarará en el Supremo este jueves en la causa separada instruida por el alto tribunal al afectar a Blanco, que es aforado y que ya testificó a petición propia el 26 de enero. Inicialmente la juez San José abrió la investigación por los delitos de fraude de subvenciones y contra la administración pública. En ellos aparecían implicados un grupo de empresarios, entre ellos Dorribo y Orozco, que habrían establecido relaciones comerciales entre sí y obtenido préstamos y subvenciones de forma ilícita de varias administraciones.